Ella me llamó, yo estaba con la mía, y yo decía por ti. Yo sé que he prohibido, pero que yo puedo hacer, si se siente bien yo estando contigo. Solo quiero con placer, mi deseo es mujer, ahora vente. Mi gente queremos mandar un saludo a toda la gente de Colombia que nos están apoyando allá desde la Guajira hasta la Amazonas. El dúo más completo, Eddie y Henry, pronto estaremos por allá. Es más de música, Colombia. Un beso. Un beso y un abrazo a todos mis parceros, mis parceras. Nos vemos muy pronto, el dúo más completo por allá. Let's go.